Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros Dicen y en esta ocasión vengo a hablarte del mes de mayo del 2024 y qué vas a estar viviendo vos según tu signo ascendente, así que quédate para escuchar qué va a estar pasando con tu vida durante este mes. A diferencia de otros meses, este mes estoy dejando este video grabado porque como sabrán mientras ustedes vean este video, yo voy a estar en la India y no quería dejarlos sin que ustedes pudieran tener la información correspondiente a este mes. Así que vamos a hacer un panorama del mes y luego voy a ir rapidito contando signo por signo dónde va a estar poniendo la energía, dónde va a estar pasando las cosas y es un mes que trae muchos cambios. Comencemos entonces. La primera semana, bueno, la noticia es que entramos con una energía la primera semana de un Marte que se juntó con Neptuno, un Marte en Pisces, esto fue fin de abril, es decir, si la semana de mayo empieza el primero el día miércoles, el día lunes tuvimos una conjunción de Marte en Pisces con Neptuno en Pisces y esto puede traer cosas relacionadas, conflictos relacionados con temas que podamos sentir durante esta primera semana que tienen que ver con temas de conflictos religiosos, conflictos con el agua, inundaciones, situaciones de virus que pueden estar incrementando, es un contacto que como les dije en el vídeo mío de abril anterior, mucho no me convence, mucho no me gusta, pero bueno, es lo que tenemos. Pero enseguida, inmediatamente después, el día 30, Marte va a pasar al signo de Aries. Marte en Aries se encuentra muy cómodo, pero no puedo dejar de destacar que Marte es un activador y el que está en el signo de Aries es el Nodo Norte y Marte va a pasar a tocar el punto del eclipse y esto puede ser complejo, puede ser disruptivo, que puede traer situaciones de violencia, situaciones que tienen que ver con cosas que se despertaron en el eclipse, en el eclipse del 8 de abril. Obviamente esta semana continuamos con temporada de eclipses, con lo cual se recomienda no tomar ningún tipo de decisiones. Otra cosa que va a estar pasando es que el día lunes Venus pasó a Tauro y Venus en Tauro es divina, Venus es un planeta que tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, con el mundo de la mujer, sin embargo, el primero de mayo, comenzando el mes, hay una cuadratura con Plutón. Es decir que esta primera parte de mayo, apenas arranca mayo, viene cargado. Cargado de tensión, cargado de situaciones de por ahí me engancho en conflictos, en dificultades, en manipulaciones. Bueno, esas son las cosas que tenemos en la medida de lo posible tratar de evitar. Ese conflicto, ese juego manipulativo, ese tema de querer controlar todo, luchas de poder, y a nivel mundial puede haber alguna situación compleja con alguna mujer. No descarto alguna situación de violencia con temas, o temas relacionados a la mujer, o temas de alguna muerte de alguna figura femenina. Ojalá que no, ojalá que esto no se dé, que se presente de otra forma, pero podría ser una de las situaciones. Luego tenemos el día 2 a Plutón, que está en Acuario, que comienza su retrogradación. Va a retrogradar en Acuario y va a volver a ingresar al signo de Capricornio. Es decir que todavía para Capricornio, no va a ser ahora que ingrese a Capricornio, les aviso, recién comienza su retrogradación. A Capricornio va a entrar recién en septiembre, pero a nivel personal esto no tiene mucha implicancia. A nivel personal no es algo que lo vamos a sentir. Sí a nivel mundial, como que hay un freno en ciertas cosas relacionadas con el poder, con temas de la política, bueno, ese tipo de cosas se sienten más a nivel mundial porque es un planeta transpersonal. Luego tenemos el día 3, tenemos a Marte, sextil Plutón. Esto es una energía de mucha fuerza, de mucha energía de acción y decisión concentrada, con mucha capacidad de energía, de mucha fuerza de voluntad. Después vamos a la segunda semana de mayo. La segunda semana de mayo es una semana más agradable. En primer lugar, tenemos una muy buena noticia de decir, mira, termina la temporada de eclipses. Tengo que decirte que vamos a estar movidos este mes porque Marte en Aries te va a hacer mover bastante, sobre todo cuando contacte el punto del eclipse que va a ser cerca del 25 de mayo. Que es cuando Marte va a estar a 19 grados de Aries, que es el punto del eclipse. Pero bueno, disfrutemos de esta segunda semana de mayo, que además es mi cumpleaños. Así que tenemos el Sol sextil Saturno el día 7, el día de mi cumple. Y el Sol sextil Saturno trae como una sensación de que hago el esfuerzo que tengo que hacer y puedo ser reconocido. De alguna manera los esfuerzos no me son tan costosos y a nivel mundial esto puede dar ciertas concreciones con figuras masculinas. El 8 tenemos una luna nueva en el signo de Tauro, con una luna nueva gobernada por Venus, que está en un muy buen signo. Entonces eso está muy bueno, ya vendrán y verán el video que les voy a haber grabado sobre la luna nueva en el signo de Tauro. Y luego no tenemos nada más durante esa semana, es decir que es una semana tranquila. Como es mi cumpleaños debería ser un año más tranquilo. Bueno, obviamente que uno tiene que dar qué contactos hacen los planetas en la carta natal y distintas técnicas y todo, claro está. Ahora, el día 13 tenemos al Sol que se une con Urano, es decir la siguiente semana del 13 al 19 tenemos al Sol que se junta con Urano. El Sol juntándose con Urano trae sorpresas, es una etapa, unos días donde las reglas del juego pueden cambiar, donde podemos escuchar cosas nuevas, donde te invito a que conectes con lo nuevo, con cosas diferentes, es conjugar internamente con tu libertad, con conectar con esta sensación de espacio, de hacer lo que sentís, de no estar atado. Eso no quiere decir rebeldía, eso no quiere decir que caigas en el caos, pero sí que puedas escucharte, que puedas conectar con aquellas cosas que te hacen sentir vos, tu esencia. Y Venus hace un sextil con Saturno, esto también es positivo, esto da un aspecto de madurez, un aspecto de concreción que podemos sentir claramente. El 15 Mercurio entra a Tauro, es decir que veníamos de un Mercurio en Aries, que esto estaba activando muchísimo toda esta zona de eclipse, donde estuvo retrógrado, con lo cual nuestra zona de Aries estuvo a pleno, y ahora de a poquito empieza a ponerse la energía en este mes de mayo en el signo de Tauro, que tiene que ver con las concreciones, que tiene que ver con ritmos más lentos, que tiene que ver con la sensación de querer conectar con la seguridad. Esa sería la temática de la primera parte, sobre todo del mes de mayo, y Mercurio entrando a Tauro nos lentifica un poco la mente, y vamos a estar pensando en cosas que nos den seguridad, en la economía, en los recursos naturales y en las concreciones. Lo que pasa es que Mercurio va a ser una tensión con Plutón, entonces va a ser una cuadratura con Plutón. Entonces acá, esta parte de la semana, habla de situaciones que pueden llevarnos a ser muy crueles con las palabras, o poder escuchar noticias muy crueles que tengan que ver con las calles, con el tráfico, con las palabras, con las agresiones, con los medios, y alguna situación compleja y difícil que puede estar viviendo, o una noticia triste relacionada a algo violento, difícil, inclusive una muerte, de algún niño. Temas de dificultades en las calles, temas de dificultades en lo que uno habla, piensa, dice. Entonces mucho cuidado con cómo me expreso, cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque claramente todo esto va a tener mucha influencia. El 18 tenemos a Venus junto a Urano. Esto puede traer alguna sorpresa relacionada a alguna mujer, o a temas femeninos, pero también nos invita a ser más libres, nos invita a conectar con aquellas cosas que nos gustan, con cosas diferentes. Y luego el Sol es una conjunción con Júpiter. Esto habla de un día feliz, o de alguna situación que tenga que ver con algún gobernante que traiga algún tipo de liberación, o inclusive que traiga algo de expansión y algo de alegría. El 19, el Sol es un sextil con Neptuno. Es lindo para la intuición, es lindo para hacer yoga, es lindo para meditar, es lindo para bajar un cambio, es lindo para el arte. Es decir, que es una semana relativamente que te está pidiendo cosas nuevas, cambios, que eso puede ser disruptivo si sos una persona que te cuestan los cambios. Si no, no va a ser disruptivo. Te va a dar aire, te va a dar libertad. La única tensión de esta semana es que Mercurio en Tauro es una aparatura con Plutón, va a estar activo toda esta semana, entonces ojo con las palabras. Si tenés que hacer una reunión donde la conversación es importante, cuidado, porque esta semana puede ser más fácil que se escalen las discusiones, que no puedas controlar un poco lo que se habla y que te cueste las negociaciones, por luchas de poder. La semana del 20 al 26, semana súper importante, ¿por qué? Muchas cosas. El Sol pasa a Géminis, con lo cual empieza a activarse otra energía, una energía de comunicación, una energía de diversidad, de pensar cosas distintas, de muchas cosas a la vez, movimiento. Es una energía más liviana, más superficial, de aire. No porque Géminis sea superficial, pero sí es el aire, es algo que no profundiza, sino que conecta y relaciona, o sea, un mes de relaciones. Pero tenemos además el Sol haciendo un trígono con Plutón, esto es bueno para darnos fuerza de voluntad, para darnos energía, y el 23 pasa de todo. El 23 pasa de todo. Y esta semana pasa de todo. En primer lugar tenemos a un Venus que se une a Júpiter. ¿Qué traemos acá? Alegría, buenas noticias con mujeres, abundancia, expansión. Venus hace un sextil con Neptuno. Trae inspiración, romance, todo lo que sea femenino, mundo de la mujer. Todo lo que tenga que ver con el romanticismo, con lo que nos gusta. Todo eso está favorecido esta semana. Y luego Venus pasa a Géminis, esto nos activa. Ahí Venus pierde un poco de fuerza, porque no es tan fuerte como Venus Centauro. Nos va a gustar leer, nos va a gustar hablar, nos vamos a relacionar de una manera más mental y buscando el diálogo. Júpiter hace un sextil con Neptuno. Este es uno de los tránsitos del año. Este es un contacto que de alguna manera está trayendo algo relacionado al 12 de abril del 2022, cuando Júpiter, creo que fue el 2022, cuando Júpiter hizo una conjunción con Neptuno en el signo de Pisces. No sé si fue el 2022 o fue el 2021. Me parece que fue el 12 de abril del 2021. Pasa tan rápido el tiempo. Pero cuando Júpiter hizo la conjunción con Neptuno en Pisces, trajo de alguna manera un nuevo ciclo que ahora está teniendo un sextil. Este es uno de los contactos del año, donde en mi agenda del año puse este ciclo de Júpiter-Neptuno. Comenzó en el 2022 con la conjunción de dos planetas en el signo de Pisces en abril de ese año, del 2022. Y este 2024 hacen un sextil entre ellos. Cuando Júpiter transita a Tauro y forma un sextil con Neptuno en Pisces, implica una combinación de energías enriquecedoras y expansivas relacionadas con lo material y lo espiritual. Este tránsito puede traer consigo oportunidades y crecimiento, especialmente en áreas relacionadas con la creatividad, la intuición, las artes, la espiritualidad y la conexión emocional con los demás. En este periodo es posible que nos sintamos más inclinados hacia la exploración de un lado más espiritual, conectado con la intuición. Podemos experimentar un aumento en la sensibilidad y la empatía, lo que permitirá conectar con los demás de una manera más profunda y compasiva. Además, este tránsito puede fomentar la manifestación de sueños y aspiraciones, ya que Júpiter en Tauro brinda una energía de perseverancia y enfoque en objetivos concretos, mientras que Neptuno en Pisces conecta con la fuerza de la imaginación y la visualización creativa. Es posible que podamos sentirnos atraídos hacia expresiones artísticas o espirituales, como la música, la danza, la pintura, la meditación o la práctica de alguna forma de espiritualidad que te ayude a sentirte conectado con algo más grande que vos mismo. El tránsito de Júpiter en Tauro, el sextil Neptuno en Pisces, es un periodo propicio para expandir tus horizontes, nutrir tus sueños, conectar con tu lado más espiritual y compasivo y aprovechar esta energía armoniosa para buscar oportunidades de crecimiento personal y para inspirarte en tus aspiraciones más elevadas. Bien, divino. Pero, ¿qué tengo para decirles con esto? Que cuando tuvimos la conjunción de Júpiter-Neptuno, en ese momento lo que se vio fue un incremento de la inflación. Había aumentado el gas a nivel mundial, y me acuerdo perfecto, porque uno esperaba todo un contacto de la espiritualidad y todo esto, y bueno, pasa esto que pasó con la guerra de Ucrania y de Rusia y todo lo que se vivió, entonces uno de alguna manera lo que puede prever es que vuelvan estos temas y que quizás haya alguna situación que pueda Júpiter asistiendo de alguna manera a estos temas relacionados a la inflación, relacionados al gas, que se pueda resolver algún tipo de este tipo de temas, del gas, de ese tipo de cosas. Me acuerdo que tocamos ese tema, bueno, que se tocó ese tema. Habría que tener cuidado también con falsas expectativas. Cuando está Neptuno, uno también tiene un poco esto de poder conectar con cosas de falsas expectativas. Tenemos una luna llena en Sagitario este día, el 23, o sea que fin de mes de mayo, baile, baile. Una luna llena en Sagitario que va a estar terminando y culminando cosas que pasaron exactamente en la luna nueva del signo de Sagitario, que se hizo el 12 de diciembre del 2023. O sea que hay un cierre, pensá, que pasaba por aquella época que ahora puede estar trayendo alguna situación también relacionada con esto. Por otro lado, también tenemos el 25, Júpiter cambiando de signo, ingresando al signo de Géminis. Esto es maravilloso para los geminianos, para los ascendentes Géminis, para los que tengan planetas en Géminis, también es muy bueno para los librianos y para los acuarianos, ya que Júpiter va a estar haciendo un buen aspecto. Este es un aspecto que va a traer crecimiento, que va a traer expansión y que vamos a empezar a escuchar cosas que van a ser muy importantes que tienen que ver con las comunicaciones, con la educación, con el transporte, con la logística, con el traslado. Todos estos temas de avances que van a estar teniéndose, teniendo en cuenta todas estas temáticas, van a ser cosas que van a ser muy, muy activas a partir del año que viene, cuando Urano toque el signo de Géminis. Acá, yo en la agenda también les escribí, y voy a hacer obviamente un video de Júpiter en Géminis, pero un poco hablándoles de, según la historia y la astrología, todo escrito en mi agenda, el tránsito de Júpiter por el signo de Géminis puede traer una serie de influencias y acontecimientos que afectan, tanto a nivel individual como colectivo. Géminis es un signo regido por Mercurio y se asocia con la comunicación, la versatilidad, el intercambio de ideas, la curiosidad intelectual. Júpiter, como el planeta de la expansión y la sabiduría, amplifica y enriquece estas cualidades durante su estancia en Géminis. Ahora después vamos a ver, por signo ascendente, dónde va a estar ingresando en tu carta natal, según tu ascendente, para que veas dónde va a estar la expansión y la alegría. A nivel intelectual, este tránsito puede fomentar un deseo de aprender y explorar nuevos conocimientos. Las personas pueden sentirse más abiertas a la educación, a la formación, a la búsqueda de información en diversas áreas. Puede ser un periodo propicio para el desarrollo de habilidades mentales, el estudio y la adquisición de nuevos idiomas. En el ámbito de las comunicaciones, Júpiter en Géminis puede promover una mayor apertura y fluidez en el intercambio de ideas y es un momento propicio para la expresión clara y efectiva, la comunicación asertiva y la búsqueda de soluciones a través del diálogo y la negociación. En términos de relaciones sociales, este tránsito puede favorecer la expansión de redes sociales, la conexión con personas de diferentes culturas y antecedentes, la diversidad de ideas, perspectivas pueden enriquecer las interacciones sociales y promover un mayor entendimiento y tolerancia. A nivel colectivo, Júpiter en Géminis puede llevar a un aumento en la innovación y desarrollo de tecnologías de comunicación. También puede haber un enfoque en temas relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información. El tránsito de Júpiter en Géminis nos brinda la oportunidad de expandir nuestra mente, mejorar nuestras habilidades de comunicación y conectarnos con un mundo más diverso e interesante. Es un momento propicio para la adquisición de conocimientos, la expresión de ideas y la búsqueda de nuevas perspectivas que enriquezcan nuestra vida y la sociedad en su conjunto. No descarto, no descarto, porque este Júpiter después va a hacer una conjunción con Urano, que aparezca alguna, en realidad Júpiter hizo la conjunción con Urano, Júpiter pasa a Géminis y Urano entra a Géminis el año que viene. No descarto que aparezca una nueva red social, no descarto cosas nuevas relacionadas a la comunicación, una renovación de cosas que vayan a estar pasando. Eso me parece a mí que va a estar ocurriendo durante este período. Luego tenemos a Venus que hace un trígono con Plutón, este 25, con lo cual esta es la semana más importante de mayo, claramente. Así que los Géminianos festejando, los ascendentes Géminis festejando y los signos que son de aire, libra y acuario también, y de alguna manera los signos de fuego también van a estar sintiendo este tránsito de manera favorable. Del 27 a fin de mes, la última semana, tenemos a Mercurio que hace un sextil con Saturno y tenemos a Mercurio que hace una conjunción con Urano. Es decir que trae estabilidad en las ideas, pero enseguida de vuelta cambia. O sea que hay mucho aire, muchas cosas relacionadas con las innovaciones, con la libertad, con la expresión. Así que vienen y está bueno prestar atención este mes de mayo porque esto que esté pasando ahora va a ser cosas que van a resonarnos el año que viene cuando todavía Júpiter está en Géminis, Urano pase a Géminis y el año que viene a 2025 hay mucho cambio planetario. Saturno pasa a Aries, Neptuno pasa a Aries, Urano pasa a Géminis. Es mucho. Bueno, ahora vamos a ir viendo signo por signo ascendente para darles un panorama de dónde va a estar el foco puesto este año para ustedes. Vamos a ver si puedo de alguna manera. Bien. Vamos a ver un poquito, voy a anotar también los horarios en que estoy haciendo. Ah, bueno, no tengo forma, lo voy a tener que hacer porque no estoy compartiendo en YouTube que me aparece esto. Bueno, no lo estoy haciendo en vivo. Bien. Ascendente a Aries. Entonces, empezás el mes con mucha energía. ¿Por qué? Porque Marte va a estar en Aries. Entonces, este mes vas a estar con muchísima actividad. Venís de un año importante porque los eclipses se hicieron en tu eje. Entonces, es un año para vos clave e importante. Marte en Aries te va a activar, te va a movilizar, te va a estar haciendo con mucha actividad y te aconsejo que pongas la energía en proyectos, en hacer cosas y no en ser impulsivo, peleador, no. Pero esto puede traer dolores de cabeza, inflamaciones, caídas. Entonces, registro. Registro cómo me muevo, qué es lo que pasa. Eso va a ser importante para vos. Tenemos también a Plutón, que va a comenzar su retrogradación. Así que atenta y va a volver a pasar a tu casa 10. Hay últimas cosas que la vas a estar viendo de septiembre a noviembre que vas a estar revisando con temas de tu profesión y con temas relacionados a tus metas y tus objetivos. La luna nueva, mucho foco empieza a haber en este mes en la economía, Aries. Mucho foco. Mirá, tenemos a la luna nueva en el signo de Tauro y Venus en Tauro. Entonces tenemos algo nuevo que empieza en tu parte económica y además, o una nueva forma de ganar dinero, y además vas a estar pudiendo recibir cosas a nivel económico. O sea, buen momento para pedir un aumento de sueldo. Ni Mercurio está retro, ni nada está retro. Termina la temporada de Eclipse, es buen momento para ganar dinero. Aprovechalo, aprovechalo. Porque cuando Marte pase a Tauro el 9 de junio, vas a estar sintiendo que hay más gastos. Así que aprovecha, aprovecha también para ahorrar en este periodo. Después tenés el 15, que es Mercurio que entra a tu casa 2. Este puede ser un momento de negociación, un momento de pedir un aumento de sueldo también. Vas a estar pensando en la economía. Ya a partir del 20, tu energía, y aparte tenés a Júpiter acá. Entonces, si vos tenés a Júpiter acá, claramente qué te va a estar diciendo. Y vas a estar pensando en temas relacionados a la economía. Momento de crecimiento económico. No lo podés desaprovechar. A partir del 20, la energía empieza a cambiar. El sol pasa a Géminis. Entonces vas a estar con la atención puesta en hermanos, vecinos, comunicaciones, viajes cortos, estudios. No solo eso, sino que tenés una luna llena en Sagitario, que puede estar trayéndote un final, un cierre que tiene que ver con tu casa 9. Un fin de un viaje, culminación de estudios, culminación de legalizaciones, o cosas relacionadas con el extranjero. Y después tenés el 25, la frutilla del postre. Júpiter deja tu parte económica, que estaba muy bueno para ganar dinero, pero ahora pasa a tu casa 3. Buen momento de alegrías por hermanos, por familia, por estudios. Quizás querés ir a estudiar al extranjero. Puede ser un buen momento para que cambies tu auto, compres una computadora o cambies tu teléfono. De esto se trata este mes de Mayo para vos. Vamos ahora al Ascendente en Tauro. El Ascendente en Tauro este mes es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, primero que está Marte en Aries. Entonces esto, como dije en mi video de abril, Ascendentes Tauros, Marte en Aries, puede hacer que no sea tan fácil conectar con sus deseos, o que no puedan llevar hacia un buen puerto el tema de los enojos, las frustraciones, no se enojo más que las frustraciones. Ahora bien, mi consejo, hagan yoga, hagan cosas que tengan que ver con lo espiritual, los va a ayudar muchísimo. Por otro lado tenemos a Plutón que va a retrogradar en la casa 9, eso es septiembre a noviembre. Entonces todavía les queda un tiempo de revisión de sus creencias o de estudios, o quizás han hecho viajes tanto internos o largos, o lo que sea, que están transformando su forma de, sus creencias o ese tipo de cosas. El 8, una luna nueva en Tauro. Venus en Tauro y el 15, Mercurio en Tauro. Entonces empieza a haber una energía que tiene que ver con su propio ciclo, que ya comenzó. O sea, estamos en un periodo donde ustedes tienen que ponerse energía en ustedes, brillo, vitalidad, energía, se sienten bien. Venus en Tauro va a ser sentirse bien, momento que atraen el amor a su vida. Este es un momento que si no estás en pareja, con todo el aprendizaje que te ha traído Urano en Tauro, que es la libertad, el conectar con cosas nuevas, bueno, ahora te va a abrir la puerta a que puedas estar listo a encontrar el amor desde un lado que vos te sientas más auténtico, por ejemplo, o auténtica. Si ya tenés una pareja y está todo bien con esa pareja, es un momento para que vos disfrutes de tu persona. Puede ser un cambio de look, todo este tipo de cosas. Después tenemos el 15, Mercurio entra a tu casa 1, con lo cual de alguna manera vos vas a estar sintiéndote que te comunicas más, que estás pensando en tu persona, y eso está bueno. Ya el 20, empieza a cambiar tu energía. El Sol entra a tu casa 2, eso es favorable. Vale, muy favorable porque esto habla de algo que vas a estar viviendo todo el año, que es buen momento para la economía. Así que a disfrutarla. No solamente eso, sino bueno, tenés el 20 también en alguna llena en Sagitario, que puede estar trayendo algún final de deuda, algún final de algún compromiso, la pareja o una sociedad, finalizando una forma de ganar dinero. Pero el 25, Júpiter ingresa a Géminis y está ingresando a tu casa 2. Es un año para ganar dinero. Es un año donde vas a estar viendo resultados en cuanto a la economía. Así que a disfrutarlo para tu bienestar. Ascendentes en Géminis. ¿Qué es lo que va a estar pasando en su vida? Bien, el ascendente en Géminis tiene a Marte en el signo de Aries. Es decir, ¿qué les diría chicos? Buen momento para tomar liderazgo en lo social. Mal momento para pelearse con amigos. Porque ustedes pueden estar como muy impulsivos y eso puede llevarlos a tener discusiones con amigos o con grupos. Bueno, vamos a tratar de evitar en la media lo posible esos impulsos. Si tenés un negocio independiente, mucho foco en el dinero, cómo gana la plata el negocio independiente, pero puede haber más gastos. Así que presta atención a eso también. Tenés también el día 8, Luna Nueva en Tauro. Venus en Tauro y el 15 ingresa Mercurio a Tauro. Este es un momento de repliegue. Recordá que hasta que el Sol entra a Géminis, la primera parte del mes de mayo es más interna. Quiere decir que vas a estar necesitando recargar energías en soledad y está bueno y te lo tenés que respetar. Es más hacia adentro, presta atención a los sueños, a las señales, pero sobre todo date el tiempo de no andar a mil y tomarte tus descansos. El 20 el Sol ingresa a Géminis. Empieza tu ciclo. Empieza tu ciclo, empieza tu año. ¿Qué decirte? A partir de este momento nadie te va a frenar porque vas a sentirte súper bien. Pero vamos primero a el día también 20 que tenés una luna llena en Sagitario que está trayendo un cierre, una culminación que tiene que ver con la pareja, las relaciones o los vínculos. Si estás en una pareja que ya no va más, este es un momento donde te vas a sentir liberado. ¿Vas a sufrir? No. ¿Por qué? Porque Júpiter va a estar entrando a tu ascendente y te va a estar asistiendo sintiéndote liberación. Ahora, esto no quiere decir que vas a estar terminando una relación sino que puede ser que estés cambiando cosas a nivel vincular o inclusive con algún vínculo, una sociedad, un abogado, un contador o que esa persona, tu pareja, tu socio esté terminando un ciclo o alguna situación él personalmente o ella. El 25 Júpiter entra a Géminis. Listo. Con esto no necesitas escuchar ningún video más a fin de año porque está trayendo expansión, alegría, felicidad a tu vida, viajes, resoluciones, alivio. Puede ser que viajes, que disfrutes, que las pases bomba. Y vas a estar protegido por un ángel guardián. Mirá, yo soy ascendente Géminis. Y en el 2000 estuvo... Me parece que en el 2001... No, en el 2000... Júpiter estaba en Géminis. Y yo tuve un accidente de auto que me volaron de la Panamericana. Y no me pasó nada. Mi cabeza rompió un vidrio. La puerta pasó. O sea, era como que no podía haberme salvado de ese accidente. No sé si salvado, pero algo me hubiera podido pasar. Y lo que pasó fue que tuve Júpiter en el ascendente. Y me protegió totalmente. O sea que Júpiter es un ángel protector que lo vas a tener todo el año. Así que hasta junio del año que viene, del 2025, es tu año. Así que pase lo que pase en tu vida. Que lo más difícil puede ser este año tu parte profesional. Que sientas peso. Que sientas carga. Bueno. Piolín en bolsa. Y también los eclipses van a empezar a estar trayéndote cosas de la casa, el hogar y todo eso. Piolín en bolsa. Porque vas a estar pasando un momento fantástico y maravilloso. La luna nueva, que se va a hacer el 8 de mayo, que se va a hacer en tu casa 12, está trayendo cosas nuevas que tienen que ver con tu mundo espiritual. Presta atención a tu interior. Vamos ahora con ascendente en cáncer. Ascendente en cáncer. Vas a estar viviendo situaciones relacionadas con un Plutón que va a volver al signo de Capricornio en septiembre. Con lo cual todavía tenés que resolver temas relacionados con lo vincular. Pero Marte está en Arias. Entonces tu energía va a estar a full en tu profesión, en tu trabajo, en tus metas y en tus objetivos. Puede ser que tengas conflictos con jefes, con autoridades o con alguno de tus padres. Porque vas a estar como queriendo hacer lo que vos querés y no teniendo tanto registro del otro. Entonces ahí te diría, ojo, atento y cuidado. No entres en esa. Pon energía en hacer cosas, en tus proyectos. Eso está buenísimo. Después tenemos el 8, una luna nueva en Tauro. Un Venus que ingresa a Tauro. Y es tu zona de amigos. Entonces empieza un mes sumamente social. Un mes donde vas a estar disfrutando de cosas nuevas. Nuevos grupos, nuevos amigos. Y si tenés un negocio independiente puede haber cosas nuevas de formas de ganar el dinero. Presta atención a ver qué es lo que te puede traer. Por otro lado, Venus en la casa 11 te va a hacer disfrutar del amor con amigos. Quizás un amigo se enamore. Y si estás buscando una relación, la relación puede venir por amigos, por grupos, porque te presente un amigo o alguien, o por alguna aplicación. Por otro lado, tenemos el 20, el sol ingresa a Géminis. A partir del 20, para vos es un momento más de repliegue. Porque hasta junio, que empiece tu ciclo canceriano, vas a estar metiéndote más para adentro. Y es importante que te lo puedas respetar. Es un momento donde, viste, como un mes antes que uno cumple años, que está como con mayor repliegue. Bueno, es un momento para que vos te repliegues. Es un momento para que vos puedas, de alguna manera, estar más conectada con vos. O que vos estés más conectado con vos mismo. Y que te des esos espacios de recargar energías en soledad. Eso va a ser fundamental. Por otro lado, tenemos a la luna llena en Sagitario, que va a estar traciéndote algo relacionado al trabajo. O terminás un proyecto, o terminás algo de un trabajo. También del cuerpo. Puede ser que estés terminando algún tratamiento de salud. Y también puede ser que esté, si tenés una mascota que está muy mal, y tu casa 6 está cerca de los, ya te voy a decir, de los 3 grados de Sagitario, entre los 0 y los 6 grados de Sagitario, puede ser que sientas que cumplió su misión, logró su, ya está, pero las lunas nuevas o lunas llenas no traen cosas que no estaban pasando. No activan cosas que no existían. O sea, tiene que ser algo que ya estabas viviendo. Puede ser cambios de colegas también. Así que a prestar atención y cambio en tus rutinas. Y el 25, que Júpiter pasa a Géminis, pasa a tu casa 12. ¿Qué está trayendo en tu casa 12? Un ángel guardián todo el año. Pero no te quejes, porque el año que viene es el tuyo. Así que este año protegida, este año protegido por un ángel guardián, y también puede ser que sea el momento que decidas que tenés que largarte solo y soltar a guías que ya no te sostienen, sino que tenés que animarte a hacer cosas solas. Cuando yo tuve a Júpiter en la casa 12, hace muchos años, yo empecé a escribir para los astros. Y tenía una profesora que de alguna manera estuvo con un poco de envidia que yo pudiera armar todo esto. Yo ya estaba recibida y había, estaba tomando como clases de especialización. Y fue muy agresiva conmigo, muy agresiva, una vergüenza total, todo lo que pasó con esa mujer. Y no importa el nombre. Y la verdad es que fue un dolor muy grande. Pero el gran aprendizaje es que yo me tenía que largar sola. Y que esa persona ya no era más mi guía. Y yo me apoyaba mucho en esa persona. Y su envidia pudo más. Y son temas que cada uno tiene que resolver. Y ahí me di cuenta que esa mano que me soltó fue la que a mí me empoderó y me dio la fortaleza de caminar sola en este camino para ayudar a otros. Júpiter en la dirección de su vida también, ¿no? Así que es un ángel guardián y también es un momento para que vos puedas ver si podés hacer tu camino de alguna manera también solo, ¿no? O sola. Vamos ahora con ascendente Leo. Queridos ascendentes Leo. Plutón va a retrogradar. Y esto está trayendo que ustedes estén revisando, o van a tener que seguir revisando por último periodo, todos temas que tuvieron que ver o con trabajo, o con colegas, o con temas de salud, con temas de su cuerpo, o con temas de hábitos. Todavía queda un poquito para revisar este tipo de cosas. Recordemos que Marte está en Aries. Entonces se está activando muchísimo tu parte de extranjero, tu parte de viajes, tu parte de temas relacionados con estudios, viajes, legalizaciones, todo este tipo de cosas, pero puedes tener una inclinación a ser demasiado vehemente para expresar tus creencias, por ejemplo. Podría ser que sintieras algo de eso, ¿sí? Bien. Después, ¿qué tenemos también? Tenemos el 8, una luna nueva en Tauro. Venus ingresa a Tauro y el 15, Mercurio ingresa a Tauro. ¿Qué Tauro? ¿Dónde está en tu carta Tauro tu parte profesional? Entonces es, nuevas cosas profesionales, nuevas cosas relacionadas con tu trabajo, nuevos jefes, nuevas autoridades, nuevos proyectos, nuevas metas. Ponele toda la energía a tu parte profesional. Ponele toda la energía a tus metas. Ponele todo. Buen momento para tener entrevistas, buen momento para causar una buena imagen pública, para recibir un aumento de sueldo, para hablar, para hacer presentaciones. Es excelente. Después tenemos el día 20. Sol ingresa a Géminis. Empieza un mes social. Empieza a ponerse la atención en temas relacionados a los amigos, los grupos, el liderazgo. Y si tenés un negocio independiente, es momento de ganar dinero en ese negocio independiente. Sobre todo que Júpiter va a entrar acá al 25 y te va a decir que este es un año de expansión social y grupal. Quizás viajas con amigos, quizás viajas con grupos. La vas a pasar espectacular. Y vas a ganar mucho dinero si tenés un negocio independiente. Y antes de que Júpiter entre a Géminis, tenemos una luna llena, el 20, en el signo de Sagitario, que está trayéndote una culminación a quizás un viaje o quizás a temas relacionados con algo de también un cierre que puede estar teniendo de un ciclo con el hijo. O si viajas con un hijo, los dos terminan las vacaciones, por ejemplo, podría ser. Pero también puede ser un momento de cierre o de culminaciones de proyectos que estabas llevando a cabo. Así que a disfrutar. Ascendente Virgo. El ascendente Virgo viene con muchas pruebas porque Saturno está en la casa 7. Pero más allá de eso, Plutón, al retrogradar, está trayéndole todavía cosas relacionadas con la manera de vincularse. Van a tener que todavía ver cosas relacionadas a hijos o proyectos o creaciones y tener cuidado con no vincularse de una manera bastante controladora, por ejemplo. Sería mi recomendación y sería una de las cosas que quizás tienen que trabajar con esta retrogradación de Plutón en esta zona. Marte está en Aries durante todo este mes, con lo cual esto puede estar trayéndoles gastos económicos. Entonces, ¿qué tendrían que prestar atención? Bueno, finanzas conjuntas, sobre todo si están pasando una etapa difícil con parejas o lo que sea, prestar atención a eso. Si tienen que firmar acuerdos o eso, momento, porque puede ser complejo. Puede haber discusiones por dinero, familiar, por temas de pareja, pero también puede haber más gastos de pareja o mucho poco en lo que son inversiones que tengo con otro. Prestaría atención a los impuestos, entradas y salidas de dinero, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos a el 8, la luna nueva en Tauro, Venus en Tauro y el 15, Mercurio en Tauro. Es tu casa 9, acá puede haber un viaje. Puede haber un viaje, cosas nuevas relacionadas al extranjero o cosas nuevas relacionadas a estudios. Cualquiera de estas cosas podrían estar activándose en este periodo. Presta atención, ¿cuáles son las cosas que podrían estar presentándose en este momento? Nuevos estudios, nuevas legalizaciones o, inclusive, si vos querés salir a conseguirte una ciudadanía o estudiar en el extranjero o sacarte un pasaje para viajar más adelante. El 20, el Sol ingresa a Géminis y el 25, Júpiter ingresa a Géminis. ¿Qué es maravilloso? Crecimiento profesional. Este es un año para crecer profesionalmente, para causar una buena impresión. Quizás viajás con tu madre, quizás viajás con un jefe, quizás viajás al extranjero por trabajo, pero hay una expansión en tus metas, en tus objetivos y en tu trabajo. Y el 20, tenemos una luna llena en Sagitario que está trayendo un cambio en tu hogar. Puede ser una mudanza, la finalización de un contrato. Así que, a prestar atención. Vamos ahora con Ascendente Libra. Ascendente Libra ya sabemos que está movido porque los eclipses han estado muy activos en su persona, pero por suerte, el 8, con la luna nueva que tenemos este mes, se acaba esta temporada de eclipses y estas tensiones que están viviendo. Marte está en Aries, comienza el mes con Marte en Aries. Esto también marca un periodo importante para ustedes, porque van a estar sintiendo que pueden estar con muchas discusiones con la pareja, o que se traen personas muy impulsivas, o muy deportistas, o muy competitivas. ¿Qué tenemos que hacer para evitar la discusión y la pelea con el otro? Y tenemos que hacer algo competitivo con el otro. Jugar a la bolita, jugar al truco, jugar a la carrera. Algo que despierte esa competitividad con un otro y lo puedas llevar hacia un canal mucho más constructivo que pelearte o discutir. Recordá que lo que te presenta el otro es un espejo de lo que te pasa a vos y de tu propia energía. Eso es importante que lo puedas comprender. Por otro lado, tenemos el 8. Bueno, Plutón retrograda en tu casa 4, o va a reingresar a tu casa 4, o a temas de tu casa 4, quiere decir que todavía tenés que trabajar cosas y cambios que has estado viviendo todos los años anteriores, desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con la familia, el hogar o bienes inmuebles. Por otro lado, tenemos también al 8, una luna nueva en Tauro, un Venus ingresando a Tauro, y el 15, un Mercurio ingresando a Tauro. Tauro es tu zona económica. Entonces acá pueden venir nuevas inversiones, que recibas regalos, donaciones, beneficios, que se resuelva una deuda, vas a estar pensando en inversiones, tu pareja puede estar ganando más plata, una sociedad puede estar ganando más plata, o puede haber cosas de dinero relacionadas a la familia. Buen momento para resolver temas de impuestos, entradas y salidas de dinero. El 20 tenemos el Sol ingresando a Géminis, momento para estudiar, para viajar, para sentirnos más liberados, con una energía más liviana de disfrute, y además Júpiter el 25 va a entrar acá. Con lo cual es un año donde puede ser que te recibas, puede ser un año donde sentís que estudiás, puede ser un año que sentís que viajás, o te sale esa beca que querías afuera, o te salen los papeles de ciudadanía, si es lo que estabas buscando. Previo a eso, el 20 tenés una luna llena en el signo de Sagitario, que está trayendo fin de un viaje corto, fin de estudios, o que necesites cambiar alguna herramienta de comunicación, como puede ser un teléfono, una computadora o un auto. Ascendente Escorpio. ¿Qué va a vivir el Ascendente Escorpio este mes? Bueno, en principio empieza el mes con un Marte que está en el signo de Aries. Es la casa 6. En primer lugar te voy a decir, tenés que cuidarte de temas relacionados a enfermedades como resfríos, fiebres altas, inflamaciones. Tenés que cuidarte de ser demasiado impulsiva con la gente con la que trabajás, porque puede haber discusiones, puede haber peleas, puede haber conflictos. Entonces, registra que este es un periodo, mayo, que puedes estar así como muy impulsiva. O impulsiva. Por otro lado, puede haber algún conflicto con alguna mascota. Puede haber conflicto con algún colega. Manejar la energía, hacer deporte, llevar esta energía hacia lugares constructivos te va a ayudar. Lo vas a sentir también de manera diferente. Así que aprovechalo. Por otro lado, también tenemos a la luna nueva en Tauro. Venus ingresando a Tauro. Y Mercurio al 15 ingresando a Tauro. Pues Júpiter está ahí. Si tuviste dificultades con los eclipses, con separaciones, con cosas que Urano te trajo y te rompió el cerebro y la cabeza, bueno, acá viene el amor a tu vida. Altamente probable que venga el amor a tu vida. Altamente probable que disfrutes de una relación. Si no estás en pareja, salí, conocés gente si querés estar en pareja. Si estás en pareja, vas a estar pasando un buen momento. Sí, también puedes ser una nueva sociedad. O que aparezca un nuevo vínculo a tu vida. ¿Por qué no disfrutarlo? El 20, el Sol ingresa a Géminis. Y el 25, Júpiter ingresa a Géminis. ¿Qué va a estar trayendo a tu vida? Dinero. Dinero de alguna persona que compartas el dinero, como puede ser una pareja, una sociedad. Si querés un crédito, te sale un crédito. Puedes recibir una comisión. Puedes recibir un bono más abultado. Puedes tener dinero para invertir. Puede resolverse alguna situación familiar que vos recibas dinero. Y antes de eso, el 20, una luna llena en el signo del Sagitario, está trayendo un cambio en tu manera de ganar dinero. Es decir, que la parte económica y de trabajo viene con mucho movimiento para vos este mes, pero viene un buen momento para el amor. Así que a disfrutarlo, mis queridos Ascendentes Scorpio, que le han pasado con mucho baile los años anteriores, donde estuvieron los eclipses y se estuvo sintiendo mucho, mucho tema. Bien, ¿qué vamos a ver ahora con el Ascendente en Sagitario? El Ascendente en Sagitario empieza el mes con un Marte en Aries. Marte en Aries en la Casa 5. Bueno para deportes, pero puede haber discusiones con hijos o puede haber mucho foco en temas relacionados con hijos. Mucho foco que puede causar a veces situaciones de discusiones. Podemos encontrar personas en el amor como esas pasiones o se enciende la pasión. Pero podemos vincularnos de una manera más impulsiva. Prestemos atención a este tipo de situaciones. Luego tenemos a la luna nueva, en Tauro, Venus en Tauro, y después el 15, Mercurio ingresa a Tauro. Tu casa 6 está hablando nuevo trabajo, nuevos colegas en el trabajo, nuevas situaciones en el trabajo, nuevos proyectos en el trabajo, una nueva mascota o nuevos cuidados que tengan que ver con tu cuerpo. Como Venus está ahí, Júpiter está ahí, lo único que te digo es que tengas cuidado con los dulces y el azúcar. Hay una tendencia a querer comer un poquito de más. Vamos a tratar de cuidarnos en ese aspecto. Por otro lado, tenemos el 20, el Sol ingresa a Géminis y el 25, Júpiter ingresa a Géminis. Gran momento, no gran momento, no gran mes. Gran año para la pareja. Puedes casarte en este periodo, podés enamorarte en este periodo, o podés liberarte de una situación que te estaba oprimiendo porque Júpiter te va a ayudar a que descomprimas para después crecer y expandirte en lo que es vincular y en la pareja. Puede ser un momento de disfrutes, de viajes. Si no tenés pareja, podés atraer una persona extranjera en tu vida, abogada, o inclusive una persona que puede ser un guía espiritual o puede ser un extranjero, como dije antes. Previo a eso, tenés la luna llena, el 20, en tu signo, la luna llena más importante que está diciendo, hasta acá llegué, esto es lo que no quiero para mí, y hay un cambio en cosas que vos crees para vos y tu propia personalidad. Inclusive puede traerte un cambio de look. Ascendente Capricornio. Bueno, el Ascendente Capri tiene Marte en Arias apenas empieza el mes. Entonces, ¿esto qué dice? Mirá, puede ser que estés con mucho tema en tu casa. ¿Y qué es mucho tema en tu casa? Que estés poniendo mucho foco, que estés poniendo mucha energía en tu hogar, que esto puede traerte conflictos en tu casa por impulsos, y esto a veces se ve porque uno se quema con el horno, o puede haber accidentes domésticos, o se corta con un cuchillo cuando está cocinando, deberías tener cuidado a esto. Pero también es importante que registres que puede haber como más conflictos en temas de bienes inmuebles, o puedes estar refaccionando algo en tu casa, o puede haber algún tema de conflicto, discusión con tu padre. Hay una tendencia a estar más impulsivo en el hogar y con la familia, y explotar más fácilmente en ese ambiente. Así que ojo y cuidado, esto va a estar hasta el 9 de junio acá. Después tenés el 8, una luna nueva en Tauro, un Venus que ingresa a Tauro, y un Mercurio que ingresa el 15 a Tauro, que es tu casa 5. Si no estás en pareja, este es un momento donde podés enamorarte, donde podés encontrar el amor. Así que si querés, salí y conoce gente. Si estás en pareja y tenés hijos, este es un momento donde un hijo puede traerte algo nuevo a tu vida. O sos abuelo, o no, o tenés otro hijo. Por ejemplo, por supuesto, todo esto hay que verlo después en la carta de cada uno y ver cómo cae todo. Buen momento para irse de vacaciones, para disfrutar, para salir, para divertirse, para pasarla bien. Empieza un periodo cuando tenemos foco en la casa 5 que tiene que ver con el disfrute, con el amor, con el romance, con los proyectos, con la creatividad y con pasarla bien. También tenemos el 20, el Sol ingresa a Géminis y el 25, Júpiter ingresa a Géminis. Ingresa a tu casa 6. Esto puede traer mucha luz a cosas relacionadas a tu rutina, pero también puede traerte que trabajes con mucha gente, que trabajes con gente del extranjero, que tengas a cargo muchos empleados, que te sientas liberado con respecto a temas de salud, pero esto también te puede hacer más cómodo, más holgazán o más holgazana en el trabajo y también te puede llevar a que comas más y puedas tener algún tipo de temas relacionados con el hígado. Así que a cuidarse con la comida y sobre todo con los excesos. Luego tenemos una luna llena, luego no, el 20, tenemos una luna llena en tu casa 12. Así que acá hay cosas inconscientes que estás terminando y que estás finalizando. Vamos con Ascendente Acuario. Ascendente Acuario empieza el mes con un Marte que está en el signo de Arias, en tu casa 3. ¿Qué trae esto? Que puedas manejar más rápido, que discutas en la calle, pero también que te entren ganas de discutir y mandarte a decir cualquier cosa en cualquier debate. Me estás diciendo cualquiera y me agarra y te contesto cualquiera. Moderación, moderación con la velocidad en la calle, no manejes con el teléfono, discusiones que te puede agarrar en la calle, así que si alguien te pasa no te enganches, mantén tu centro, hay que elegir qué batallas uno decide pelear y cuáles no, así que no te enganches en este tipo de situaciones. Y luego tenemos también a puede haber conflictos con hermanos o vecinos ruidosos o conflictos con vecinos. se puede romper un teléfono, un auto, un motor o una computadora. Pero el 8 una nueva en Tauro, el 8 Venus en Tauro y el 15 Mercurio en Tauro, tu casa 4. Disfruten el hogar, ya venís a este lugar de disfrute que es Júpiter, disfruten el hogar, una nueva casa, un nuevo contrato, algo nuevo en la familia, vas a estar disfrutando de tu casa y de tu hogar. El 20 el sol entra a Géminis y empieza a activar tu casa 5. Y el 25 Júpiter ingresa a Géminis a tu casa 5. ¿Qué viene para vos? Romance, amor, disfrute, paseos. Si tenés hijos, tu hijo puede estar haciendo un intercambio en el extranjero, tu hijo sintiéndose feliz, tu hijo pasando un buen momento. Puede ser un buen momento para tener hijos si buscas un hijo. Puede ser un buen momento para tener buenas noticias de hijos, de disfrutes, de romances y esto te acompaña todo el año. Buen momento para poner en marcha algún proyecto creativo. También para viajar, para disfrutar. Por otro lado, el 20, tenés una luna llena en Sagitario que está trayendo algún cierre, alguna culminación si tenés un negocio independiente en la forma de ganar dinero ese negocio o en lo social. Puede traerte algún cambio en el grupo de amigos. Y Ascendente Pisis y con esto damos por terminado el video, tenemos a Pisis que empieza el mes con Marte en Aries. Esto trae más gastos económicos. Esto puede traerte poco, sí, en la parte económica y que esto haga que vos puedas ganar dinero también, pero hay una tendencia a que uno está como más compulsivo para gastar dinero. Entonces, mi recomendación es la austeridad. Por otro lado, el día, bueno, Plutón va a estar retrogradando y va a estar retrogradando para decirte, mira, todavía hay cosas que hay que ver a nivel grupal, sobre todo lo que tiene que ver con tu postura y tu empoderamiento con amigos o con grupos. El 8, la luna nueva en Tauro en tu casa 3. Un Venus que ingresa a tu casa 3 y un Mercurio que ingresa a tu casa 3. Se acelera un poco todo lo que tenga que ver con la rutina, con el día, ¿no? Se acelera, como que es un mes más rápido. Y acá puede traerte nuevos estudios, nuevos viajes cortos, nuevas cosas con hermanos, disfrutes con hermanos, plata para cambiar el teléfono, para cambiar un auto o para cambiar una computadora. Puede traerte cosas nuevas relacionadas a un trámite. Recordá que acá está Júpiter, acá te está expandiendo. El 20, el Sol ingresa Géminis a tu casa 4 de familia de hogar y el 25 Júpiter ingresa a Géminis. Entonces acá empieza un año que vas a empezar a ver cosas ya, el Sol ingresando acá, de crecimiento y expansión familiar. Puede ser que te mudes al extranjero, que se agrande la familia, que agrandes tu casa, que refacciones tu casa, que vendas tu casa, que sientas alivio por tu casa, que haya felicidad en el hogar. Así que es un periodo para disfrutar mucho y yo sé que vos estás pasando una situación difícil o sentís que es difícil, sin embargo te digo y como te lo digo siempre, estás empezando un periodo muy importante de tu vida porque Saturno está en Pisces en tu casa 1. Pero recordá que siempre tenemos un lugar donde sentirnos más aliviados y esto va a ser en tu casa y con temas relacionados a la familia. El 20 tenés una luna llena en Sagitario que va a estar trayendo algún cambio en temas relacionados a la profesión, las metas, el trabajo y tus objetivos. Que tengan un excelente mes de mayo, fue un poco más rápido porque no lo estoy haciendo en vivo, pero no quería dejarlos sin este video que lo estoy haciendo el otro día que hice el de abril con ustedes y no le podía subir el video de mayo al otro día porque los iba a confundir el año pasado hice eso y me decían ¿cómo estás filmando? Un mes antes tal cosa, tal otra. Así que se los voy a estar liberando más o menos por el 15 de abril para que puedan contar con anticipación con un mes y la información de este mes que trae muchas, muchas cosas. Y si sos de Tauro quiero decirte que tenés tu clase especial para ver la clase del mes a mes que vas a estar viviendo. Y además quiero contarte que también tenés para los geminianos la clase y la clase de la luna nueva en Tauro. Así que lo que quieran lo dejan acá y se lo mandamos. Gracias y que tengan un excelente mes de mayo. un excelente mes de mayo.